¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. El día de hoy, amiga, vengo en roja porque pues chisme caliente, chisme caliente para que goce la gente. Déjeme que yo le cuente. Amiga, me encanta, amiga Tere Maciel Queen. Esta peluca va a ser para los chismes calientes, yo creo, amiga, por caliente y así toda, amiga, en sirenota, en así toda, amiga. Yo soy la nueva sirenita. Pues comenzamos, amiga, como ya viste en el título, el día de hoy vamos a retomar nuestra tan aclamada y amada serie Chismes Calientes de Tere Maciel. Ok, comenzamos. Pues empezamos, amiga, porque están deliciosos los chismes, amiga de Tere Maciel. Ok, va. Vamos con Lady Descuento Incend. Chisme caliente, chisme caliente. Para que goce la gente. Buenas noches, amiga. Buenas noches. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, disculpa que te moleste. Es que quería saber si me puedes cotizar este hoste pastel para el día de 9 de mayo, para 20 personas, pero en rosa con dorado. Conteste, amiga, me urge. ¿Cómo le gustaría que trabajara su pedido? Disculpe, es que me encuentro un poco ocupada. Así, igualito. El relleno también lo quiero igual que ese. El pan también de ese color. Ok. Sí, pero me refiero con qué betún. Los betunes que manejo son de mantequilla, queso crema y crema. Yo lo quiero con el que tiene la imagen. ¿Sí puedes? Los rellenos que manejo son vainilla, fresa o crema. Ya si desea algún otro, también se puede. Ok, mire, como ese pedido no lo realicé yo, pues no sabría decir que qué betún es exactamente, pero viendo la imagen parece como si fuera betún de mantequilla. ¿Decirle qué? Disculpe mi error. Ah, ok, pero como tú haces pasteles, debes saber cuál le ponen a ese tipo de pan. Bueno, entonces de mantequilla, pero si puedes, consigue todo sin gluten y usa stevia y el relleno de fresa con el pan de chocolate de tres leches. ¿En cuánto sale? Ok, supongamos si es para 20 personas, saldrían 600 pesos. ¿Por qué ese precio? Explícame, solo va a ser un pastel, no 10. Pausa. Amiga, está barato en 600 pesos, amiga, porque todavía le pone. Bueno, usa mantequilla. La mantequilla es cara, amiga. Betún de mantequilla es caro, amiga. También dice que sin gluten, todo sin gluten. Y usa stevia, fíjate. Y todavía se queja de que 600. Erga, explícame por qué, dice. No es nada complicado. Te gastas más o menos como 300 material. Debe salir como en 380, más o menos. Mi prima abre pasteles y por buena onda te lo pido a ti. Pausa. Fíjate. Debe de salir más o menos en 300 pesos y queda como en 380. Fíjate, ya decidió, ya decidió ella cuánto va a costar, cuánto va a pagar. Y todavía, oye, pues no estoy trabajando gratis. Imagínate si cobrara nomás lo que sale a hacerlo. Vete a chingar a tu madre otra parte. Con tu prima. Todavía quiere descuento. Claro. Yo no sé cómo se dan la tarea de explicar, güey. Qué oso, qué horror. Qué paciencia. Está tronando horriblemente, amiga. Va a llover. Comprar donde quiera. Si su prima hace pasteles, si se lo dan ese precio, puede comprárselo a ella. Por mí no hay ningún problema. Yo solo le estoy dando una cotización y ya usted decide si me lo pide. Mil disculpas, pero yo no hago descuentos. Ay, mi hija, no te enojes. Solo te estoy comentando. Como no se va a enojar. En el chedra, y huy. Le salen baratas. Ahí les compra mi prima. Te digo que ella hace pasteles. No, amiga, yo quiero que tú me lo hagas. Por eso te pregunto, pero parece que no me quieres vender. Oye, yo ya estoy grande. ¿No haces tan poco descuento de lince? Pausa. Yo ya estoy grande, dice. ¿Y eso qué? Y luego siempre usan esa estupidez de, uy, ¿no quieres vender? Oye, pues es que no quiero regalar, más bien. No quiero regalar. Ay, no, qué coraje, amiga, qué horror. Es que yo quiero que me lo hagas tú. Y luego dice, compra cosas en chedra. Apenas me lo van a dar, pero ahí tengo los papeles. Te los enseño si quieres. Y además tengo tres hijos. Para nada, señor. Yo no le digo a nadie a mi trabajo. Pausa. ¿Pero descuento de qué? No, es como si yo fuera amiga a la ley. Oye, vengo a que me hagas descuento porque pues uso silla de ruedas. Y tengo un gato. Ah. Ay, no, no. Pinche gente. No hago descuentos con nada. Hasta donde llega la muerta de hambreza, amiga. ¿No lo dejas barato? Además, yo te compré un pastel hace dos años y me lo dejaste más barato. Ya soy clienta. Verga. Ya soy cliente, dice. Dependiendo de cómo sea el pastel es su precio. A lo mejor por eso suele más económico. Ay, amiga, qué coraje. ¿Pero es que 390 me lo quieres dejar en 600? Seguro me quieres robar. Oye. Si este bien lo comien de decoración, ¿verdad? Te quedas con el dinero porque no te gastas mucho de más. Si atiendes las cosas, R, tú no vas a comprar moldes ni estufa. Está no igual. Solo porque dices que sale caro porque compras el Walmart de seguro. Déjame lo en ese precio y te lo pido. Ese precio de 390 pesos es porque está trabajado con crema, que es el betún más económico que manejo. Y aparte ese pastel no es de tres leches, ni tampoco lleva fontán, ni mucho menos está realizado con betún de matequilla. Por eso el precio cambia. Pero no te vas a tardar mucho en hacerlo. Imagínate que vas a hacer eso y lo demás es el extra del descuento. Déjalo en 400 y te lo compro. Además, ya soy clienta. Te digo que te compré uno hace dos años. No te conviene perder una clienta. Pero no voy a seguir permitiendo que alguien venga y ponga los precios de mis trabajos. Si no le parece, pues lo siento, pero no le voy a hacer descuento. Ni mucho menos dejaré que alguien me esté diciendo cómo hacer mi trabajo. Y mucho menos sabiendo que tiene otra persona que se lo pueda hacer. Disculpe mi broma de contestar, pero la verdad me molesta mucho el ver cómo regaté mi trabajo. Ay, pues ¿sabes qué? Como quieras. Yo te estoy dando opciones y me estoy portando amable. No sabes qué puesto tengo yo. Y voy a hacer que te clausuren. Nadie te va a comprar más. Te estoy diciendo bien y te pones loca, amiga. Según mi recomendada y ni descuento hice nada. Pausa. Fíjate, yo te estoy dando opciones. Asco. ¿Y tú quién eres? Ay, no. Me prende esto. Hace juego mi peluca con mi estado de ánimo. Como te dije que soy lincen por eso. Para mí es una manera muy grosera el ver cómo quiere manejar usted el precio en un producto que le realizaré. Adelante, yo sabré cómo volver a levantarme. Pero te dije que yo te daba las cosas y tú me estás cobrando como si fueras a comprar estufa nueva. ¿Se le ofrece algo más, señora? No te vas a levantar porque no te voy a comprar nada. A la gente que no quiere dar descuento no les va bien. No sabes con quién te metes. Este, aprovechas porque te dije que tengo dinero, pero no lo vale el trabajo ese. Yo tengo hasta para comprar en suspiros. Adelante. Y ahí no los hacen con proficios de Walmart. Te van a cerrar. Vas a ver, eres bien mala, amiga. Ahora ya me quedé sin pasar por tu culpa. ¿Para qué confiaba en ti? Pausa hoy. Siempre la gente, te digo, amiga, todos estos colgados, amiga, muertos de hambre, son lo mismo, amiga. Todos culpando al otro, amiga, de su... Ay, no. Claro que no, tiene a su prima. Los de ella no me gustan porque saben, Chafa. El que te compré hace dos años sí estaba bueno, pero me quieres robar esta vez. Vaya con ella y que le realicé el pastel y se lo deje en menos de 400 pesos. Ya perdíseme el cliente y eso que soy clienta buena. Ojalá ya no vendas. Les diré a todos que con... Pausa. Y eso que soy clienta buena, dicen, hombre, con esa clienta, amiga. ¿Qué? Ruscosas en Walmart y que les quieres robar para comprar estufa como aquel. Los pasteles bien elaborados cuestan... Para comprar estufa. No busco un pastel super mega elaborado, pero lo quiere bien barato. Si no me vas a hacer mi pastel, no me molestes. Seguro quieres que te dé el dinero para la estufa. Porque no lo voy a encontrar y si lo encuentra, al final tendrá algo malo. Porque lo barato sale caro. Compra las cosas en Chedragui y para que no te quejes y los des accesibles. Es consejo. No, señora. Yo ya tengo estufa. Gracias. Seguro quieres que te dé el dinero para la estufa. Ay, amiga, con 600 pesos no compro una estufa. Ay, no, esta gente es de muerta de hambre, amiga. Vámonos a Lady Ballet. Chisme caliente, chisme caliente, para que use la gente. Hola, buen día. ¿Me puedes dar informes sobre las clases de ballet? Claro que sí. Actualmente estamos impartiendo nuestros cursos de manera virtual debido a la contingencia. Son cursos intensivos de duración de dos semanas. Debido a que la clase sí es un poco pesada. Nuestras admisiones son a partir de 10 años. Entonces, ¿no estoy trabajando allí donde está la luna? Normalmente allí impartimos nuestras clases, pero debido a la contingencia, las autoridades sanitarias nos han solicitado no reabrir hasta que las clases en escuelas regulares se reanuden. Ah, ok. ¿Y le interesa que sea presencial? Pues una vez levantada la contingencia, puede acercarse nuevamente con nosotros y con gusto le atendemos. No, o sea, bueno, sí, pero es que ando buscando clases virtuales para mi hija, no presenciales por lo de la cuarentena. Sí, entiendo. Nosotros actualmente estamos impartiendo clases virtuales, pero solo para niñas de 10 años en adelante. Entonces, ¿niñas no aceptan? Ah, claro que sí. Solo que normalmente me piden estos informes para niñas, pero nuestra maestra está capacitada también para impartir ballet a varones. Incluso hemos tenido dos alumnos niños en ballet con anterioridad. Sí, pero yo tengo niña y no quisiera que el grupo fuera mixto. Entiendo, no se preocupe. Todos nuestros grupos son mixtos, pero es sumamente raro que tengamos niños en ballet. Sí los hemos tenido, pero lo común es que sean solo niñas, por lo que ni habría problema. Bueno, pero ¿a qué hora dan sus clases? Porque paso y siempre está cerrado. Efectivamente, ahorita tenemos cerrado por la contingencia. Regresaremos a clases presenciales hasta que las escuelas de educación oficial reabran sus puertas. Sí, pero yo no quiero clases presenciales, las quiero virtuales. ¿No tienen? Sí. ¿Qué horas son y qué días? Porque siempre que paso está cerrado. Nuestras maestras imparten las clases virtuales desde su casa debido a la contingencia. Nosotros no podemos abrir por el momento. ¿Y a qué horas? Tenemos cursos intensivos de lunes a viernes. El curso intensivo tiene una duración de dos semanas. El horario depende de las 5 niñas, 10 a 13 años. Es 30 adolescentes, 14 a 17 años, 8 adultos, 18 en adelante. ¿Y hasta qué edad? En adultos no tenemos restricciones de edad. Mientras tenga la disponibilidad de aprender. ¿Qué edad tiene su hija? Tiene 5. ¿A qué hora sería su grupo? Actualmente solo estamos atendiendo alumnos de 10 años. Que persona tan pendeja. En clases presenciales atendemos desde 3 años. Bueno, pero ¿por qué hasta los 10 años? Eso nunca me habían dicho en alguna academia. De hecho, tengo entendido que mientras más pequeña mejor, ¿no? Así es, señora. Mientras más pequeña inicie su educación en ballet, obtendrá mejores resultados. Pero debido a la contingencia, solo atendemos a niñas mayores de 10 años. La razón por la que no admitimos más pequeñas en la clase en línea es porque al no estar la maestra físicamente en la clase, la alumna puede hacer mal algún ejercicio. debido al incumplimiento de las instrucciones. Es para prevenir lesiones. Bueno, pero yo quiero contratar los servicios de su academia solo durante la contingencia. Ella va a otra academia. Pero nada más pusieron clases por computadora para las más grandes. Pero ella sí sigue las instrucciones. Ya tiene experiencia en ballet. Pausa. Pero le está diciendo que las quiere virtuales. ¿Y por qué entonces viene a buscar acá virtuales y allá también? No, si ese es el caso, podríamos ponerlas con las niñas de 10 a 13 años. Siempre y cuando usted se comprometa a estar 100% acompañándola para ayudarle a seguir las instrucciones. Ah, bueno, pues sí, sí me interesa. ¿Dónde vive la maestra? Disculpe, ese dato no se lo puedo proporcionar. Pero es virtual. Entonces yo llevo a mi hija a la casa de la maestra. No, mire, le explico. Ah, no, ya, ya entendí. ¿Ella viene a mi casa? No. Ay, no depende, hija. Está en casa de ella y usted en la suya por webcam. Esas son las clases virtuales. O sea, ¿por internet? ¿Por internet? ¿Por qué no contesta? Sí, por internet. Entonces sí se puede, aunque tenga cinco. Con el compromiso que le comenté, sí, se podría. Pero sería una excepción porque usted me comenta que la niña ya tiene experiencia previa. Sí, ya tiene experiencia. ¿Desde qué edad toma clases su niña? Pues desde febrero. Entonces tiene un mes de experiencia. ¿Por qué un mes y febrero fue hace tres meses? Porque supongo tomó clases de febrero o marzo nada más. Antes de la contingencia. Ah, sí, pero son tres meses de experiencia y baila muy bien. ¿Sabe qué, señora? Me acaban de apartar el último lugar que tenía disponible para... Ay, se tardo. ...se le realizamos una llamada cuando tengamos lugares disponibles nuevamente. Se tardo. Mmm, bueno, seguiremos en contacto. Una última pregunta. Dígame. Pues es que ¿cómo le separaron el lugar si está cerrado? Yo pasé por allí ahorita que fui a Loxo. Pues por medio de depósito. No estamos actualmente allí. Solo atendemos por WhatsApp y Facebook. ¡Pendeja! Si quiero saber para separar, ¿cómo separo? Actualmente ya no tenemos lugares disponibles. Pero cuando tengan, ¿cómo separo? Yo le indicaría qué cuenta depositar. ¿Se paga? Así es. Somos una academia. ¿No tienen un kit pay-away o algo así? ¡Serga! En el kit sacamos promociones o clases de prueba gratis, pero por el momento no tenemos disponible. Mmm, bueno, gracias. No me interesa. Que tenga buen día. ¡Serga! ¡Pinche vieja muerta de hambre! Fíjate después de qué paciencia. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! Amiga, para estar aguantando gente tan pendeja. Y todavía que lo quiera de agrapa. ¡Vete a chinga! ¡Ay no! No voy a estar diciendo eso mucho, muy seguido en estos videos, amiga. ¡Vámonos a Lady Mary Kay! Para los que pedían chismes calientitos, aquí está otro. Hola nena, soy... Me pasó tu número, Leti, de Mary Kay. Hola, buenas tardes. ¿Qué, Leti? Disculpa. Leti, Q está con Rosita. Mira, es Q. Quiero hacerte un pedido de Mary Kay. De los nuevos labiales Q acaban de salir. Los Q son como gloss. Y pues me urgen. Necesito cinco de cada tono. ¿Cómo habla? Si tú estás en la unidad de la mera de aquí de Tuxla, pues igual puedo ayudarte a conseguirlos. Ok, son 14 tonos y quieres cinco de cada uno. Sí. 70 labiales. 70 por 184 son 12,880. Necesito la mitad del total para poder hacerte el pedido. O sea, ¿cómo la mitad? Sí. Para poder realizar tu pedido, necesito que me hagas el depósito de la mitad de tu pedido. Para garantizar tanto la entrega y el pago de lo que resta. Ah, no, Nina. Creo Q. No entendiste. Mira, lo Q pasa. Q es donación para una comunidad X el día de la madres. Q se hará. Y pues es para Q. Lo dones. ¿Cómo? ¿Por qué le dice? Es que no entendiste. Pues que no dijo. ¿Cómo va a entender si no le dijiste hasta ahorita? Y luego, ah, hey, para que dones, eh. Yo voy a ir a levantarme el cuello allá, voy a ir a regalar labiales. Pero dona. ¿Por qué? Ay, no, no. Este me va a hacer enojar mucho. ¿Cómo? Sí. Tú vas a donar los 70 labiales y te vamos a dar la publicidad en el evento Q. Ya dijo, ya dijo. ¿Por qué? En campaña política y te imaginas, vas a acudar con muy buena imagen. Además, se va a poner tu nombre ahí. Ustedes ganan bastante dinero. Y imagínate, 12 mil pesos y vendes los labiales en mucho dinero. Y pues no te cuesta nada donarlos. Además, Q, estás en el equipo de la mera mera de tu ex. Y puedes donarlos también. ¿Me dejas esperando, Q? Falta de profesionalismo. ¡Erga! Pausa. ¿Me dejas esperando? ¿Qué falta de profesionalismo, erga? Pues si quieres cosas gratis. Ay, no, no. Me va a dar algo, amiga. Me va a dar algo. Te lo juro que me va a dar algo. Me va a dar algo, amiga. Ay, relájate, mujer. Relájate. Respira, amiga. Obligando a donar a la gente. Vete a chingar a toda tu putísima, putísima madre. Chideja muerta de hambre. En primera, no te conozco. No sé quién eres. Segunda, no soy ninguna fundación de caridad ni donaciones. Qué paciencia. Nada que tenga que ver con política me interesa. O sea, nada te cuesta donar los labiales. Se va a poner tu nombre en la publicidad. No que mucho dinero y la chingude. Dicen que ahí ganan bien. De poquitera no puede sonar. Sí, pura razón. Te voy a exigir que dejes de escribirme. No sé quién eres, ni sé qué Leti, ni qué Rosita me hablas. Si deseas hacer el pedido con gusto, todo gusto lo hago. Después de que hagas el depósito del 50%. Si no, por favor, limítate a estar quitándome el tiempo. Y que te quede claro, no soy organismo de mi deficiencia. Ah, pues qué pendeja eres. Perdiste una oportunidad muy buena de coderte con la elite política aquí. ¿Cómo habla? ¿Puedo donar los labiales? Ya sabía yo que iba a tratar con un animal sin cerebro como... ¡Uy! Sáquese la chinguda. Y por imbécil, va pa'l face. Estoy castigada en mi otra cuenta, pero no... Ese es otro, amiga. Qué coraje. De verdad, qué coraje. Ay, no, no. Me da mucho coraje, amiga. Es todo, es todo. Nos vemos en otro video, amiga. Si también te envergaste como yo, comenta, comparte, suscríbete. Y todo ese show que se dice tú ya sabes qué hacer, amiga. Aquí abajito te voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Tengo Facebook, Instagram y TikTok, ¿ok? Nos vemos en otro video, amiga. Hasta luego.